Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la sexta noche. De forma lamentable e inexplicable, las dos imágenes que están viendo son caras de la misma moneda. Por un lado, las UCIs, que siguen estando al límite de sus capacidades en muchos lugares de España. En el otro lado, cientos de irresponsables que abarrotan calles, pisos y locales, poniendo en riesgo sus vidas y las vidas del resto en fiestas multitudinarias, sin distancia ni mascarilla. Es precisamente esta realidad la que vivía y reflejaba esta doctora que van a ver del Hospital del Mar, que colgaba en las redes la imagen siguiente, acompañada de este comentario. Paradoja de un viernes noche. Ver botellones desde la planta COVID. La verdad es que los datos cada vez son más alarmantes.